Música Volvemos con ustedes en este programa semanal de los martes de 6 a 7 de la noche Esta es la plataforma digital desde los ríos con su programa resumen semanal Ustedes saben que ya habíamos comentado algunos puntos de interés nacional Pero ahora tenemos la interesante entrevista con el precandidato a regidor de la Fuerza del Pueblo Elías Acosta Elías Acosta es un dirigente comunitario de larga data con vocación de servir, de trabajar De estar con la Junta de Vecinos y de fraguarse en la lucha social para la gran conquista que necesita No solamente los ríos sino toda la circunclusión Buenas noches Elías Acosta Sí, aspirante a regidor y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo también El hombre dijo que es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo O sea que no solamente es un dirigente de la Fuerza del Pueblo Sino que tiene un asiento en la Dirección Central Así que es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo Elías, vamos con la primera pregunta ¿Cómo te vas en la campaña? ¿Qué tú has hecho para que te reconozcan como precandidato? Porque recuerda que la Fuerza del Pueblo adoptó el método de encuesta para medirlo a todos ustedes Y ya está terminando ese método de encuesta, en cualquier momento lo dan a conocer ¿Qué tú has hecho para fortalecer tu liderazgo, para fortalecer tu precandidatura? Bien, gracias Emerson Abreu Renzo Delgado Aquí en cabina De verdad que agradezco su invitación aquí a Resumen Neutral Nosotros como candidato a regidor en realidad no estamos muy, como quien dice, muy agitados Como muchos precandidatos que se vuelven locos, se alocan derrochando recursos Nosotros de verdad que lo que somos es más comunitario que político Y nosotros nos enfocamos más en buscarle soluciones a los temas A las problemáticas que afectan a nuestro desarrollo comunitario, de los sectores Y estamos más enfocados en esos temas, más que en la misma política Aunque yo sea un candidato a regidor Nosotros sabemos que aquí solamente pasan los que tienen recursos Y yo estoy tranquilo, estoy sonando a regidor por sonar Pero no porque estoy muy afanado Elía, escúchame, pero parece que tienes que tener cuidado Porque entonces, ¿qué tú crees Renzo? El hombre es precandidato y como que él mismo no se está ayudando Aclárame eso, porque el público te está oyendo Elía Sí, sí, sí ¿Tú quieres ganar o no quieres ganar? Eso se lo dejamos a los municipios Que sean que decidan si quieren que yo sea su regidor Porque por encuesta Ahora yo, la gente sabe que yo estoy aspirando ¿Tú entiendes? Aquí nosotros los aspirantes que somos de abajo Porque el que tiene recursos y es aspirante Se moviliza por todos los rincones Derrochando recursos Nosotros no podemos hacer eso No podemos ir a los diferentes sectores A llevar recursos Como están haciendo otros Pero estamos en la boleta Estamos aspirando Es decir, como es por encuesta Y si la gente entiende que yo Tengo las mejores condiciones Para ayudarlos a ser un regidor Para hacer una buena función En la sala capitular Para representarlos a ellos Para fiscalizar los recursos Que demanda la alcaldía Que poco está haciendo por nuestros sectores Fíjate, yo como Yo como comunitario Como comunitario Si yo llegara a ser regidor Yo, Elía Costa Me impulsara más A canalizar soluciones Con relación a esos temas fundamentales De los ríos y los jardines Como lo es Como lo es una funeraria municipal Señora, nosotros Tanto trabajo con esta alcaldesa Que se le construya a los ríos Esa funeraria municipal Que tanta falta le hace a los ríos En los ríos En los ríos privadas Esa es privada Esa es privada Esa no es Esa hay que pagar Más de 50 mil pesos Ahí para tú poder llevar Un cadáver Y tú tienes eso ya estipulado Ese plan Claro Nosotros hemos hecho Toda la diligencia Por haber Hemos llevado documentos A la presidencia de la república Solicitándole al presidente De decretar De utilidad pública Un espacio de los bomberos Donde están Los entrenamientos de los bomberos Para trasladarlos a los girasoles A los girasoles A los bomberos de los girasoles Y construir ahí Al lado Atrás de los bomberos Entonces La funeraria municipal Que demanda los ríos Los ríos tienen Una densidad poblacional De 70 mil habitantes No merece Una funeraria municipal Claro, claro La merece Los jardines Tienen una densidad Poblacional De 30 mil habitantes No merece también Una funeraria municipal La merece Entonces La alcaldesa Del distrito nacional Que de verdad Es muy dinámica Es trabajadora Pero No planifica Con los comunitarios En base a las necesidades Ni se ha sentado Con ustedes La ha prometido No, no, no No se sienta con los comunitarios Se sienta con sus dirigentes De sus partidos políticos Pero no con la clase comunitaria Determinar Cuáles son las verdaderas obras Que hacen falta En materia municipal ¿Qué otra obra En materia municipal Necesita La circuncrición número 2? Básicamente Esos dos Esos dos Barrios Los jardines Los ríos La yagüita La juventud Nosotros tenemos La juventud perdida Aquí la juventud Los aspirantes Alcaldes Por ejemplo Ya estamos en campaña Pero los aspirantes Alcaldes Cuando están en campaña Prometenle todo La juventud Y no hacen nada después Esta alcaldesa Ha tenido todos los recursos Del mundo Porque ha tenido el apoyo Del gobierno central Y ni así se ha preocupado Por la juventud Aquí no hay una sola cancha Que la alcaldesa Pueda presentar Que la ha hecho La juventud De los barrios De las comunidades No Del distrito No, pero Si suscribiste A la Si, pero Te estoy hablando De la juventud Que hay que trabajar Porque es la que está Emergida En los temas de drogas Es la que está Emergida En los temas De atraco Es la que está Emergida En los temas Delincuenciales Y como tú Trabajas eso Es creándole Las condiciones A ellos De deportes De capacitaciones Comunales Para prepararlos Y no para que estén En la calle Haciendo daño El día de otra cosa Hubo una gran obra En beneficio De los ríos Incluso Tiene un simpato En los jardines Que fue La escuela De Arroyo Hondo Los ríos Que Bajo La sombrilla De la lucha Comunitaria De la mesa De la mesa Comunitaria Pudo lograr Que el gobierno La agilizara Y finalmente La inaugurara Y yo oí Como que le faltaban Más profesores Más cosas ¿Cómo está Esa situación? Fíjate Es el liceo Profesor Germán Martínez Que Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a los comunitarios De los ríos Que se Empantalonaron Con nosotros Porque no fue No fue el gobierno Que la hizo Por hacerla No Fue que Las manifestaciones Sociales De los comunitarios Llevaron al gobierno A terminar esa obra Porque El gobierno Así por sí No lo iba a hacer Tienen que ser Los comunitarios Impulsando Manifestaciones sociales Como lo hemos logrado Hoy ha inaugurado El liceo ¿Qué le falta al liceo? Profesor Germán Martínez De los ríos Sí Bueno Le falta De 42 maestros Que Que lleve el centro Le faltan 35 Le faltan 30 Porque Supe que ya El viernes Llevaron 5 De 35 Que se han falta Pero le faltan 30 maestros Están usando Los maestros De la feira Montpané Señores Trasladando De los jardines Para los ríos A esos Pobres maestros Tú oye Y después A las 2 latas Les tienen que salir Huyendo Para allá Para los jardines De la clase De los estudiantes Tú oye Nosotros Hacemos un llamado Por este medio De resumen neutral Al presidente De la república Al ministro de educación Que tomen carta En ese asunto Porque No es No es Correcto Que tengamos Y nada más No es el centro También está la Costa Rica Con falta de profesores ¿Dónde está la Costa Rica? Aquí mismo en los ríos También está El Riachuelo Con la falta de profesores También está El Liceo Los Jardines Con la falta de profesores También está La Escuela San Mauricio De la Peramón Pané Con falta de profesores El Liceo Educación para Pensar Con falta de profesores Malaquía Gil Falta de profesores Siete centros educativos En esta zona geográfica Y a todos les faltan Entre Los Jardines Y Los Ríos Señores Y les faltan Como 55 profesores En total En total Sí, porque nosotros Trabajamos con bases Con números Nosotros lo inventamos Si hay algo Que nosotros los comunitarios Tenemos que estudiar Primero las cosas Antes de nosotros Hablar de ellas Entonces Hay que trabajar eso Igual que Que El tema de mantenimiento De los centros El Ministerio de Educación En sí En sí No tiene Una plataforma Dentro Del mismo centro educativo Que garantice El mantenimiento Estructural De los centros educativos Y eso no debe Es decir Que faltan empleados Claro Planta física La falta administrativa Nosotros necesitamos Que el Ministerio de Educación Le garantice A los centros educativos Una estructura De 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 mantenimiento Dentro del centro De supervisión De mantenimiento No que haya que esperar Que al año Cuando Cuando están de vacaciones Entonces Educación Si es que se acuerda Que ese acuerdo existe Entonces quiere invertir Mira Y la seguridad La seguridad De esos centros Como está La seguridad Interna O sea No solamente De De personas Que vengan Al 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 Liceo Al A la escuela Sino Internamente La violencia Entre los Estudiantes Mira Nosotros Nosotros Como comunitarios De la mesa De trabajo De los ríos Hemos creado Desde Que dieron vacaciones ¿Verdad? Hasta ahora Nosotros creamos Una idea Pero una idea Para Para Ejecutarla Y es La interacción De cámaras Dentro Y fuera Del centro Educativo Que no Existía Ahora Nos reunimos Con los directores Del centro Y ellos Ya están instalando Cámaras De vigilancia Para trabajar El tema De la De la De la Violencia Dentro y fuera De los centros Educativos La violencia La inseguridad Aquí nosotros Llevamos un documento Educación En la semana pasada Presentando Todo eso De Todas Todas Esas necesidades Policía escolar No tienen 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 Porteros Que hacen El trabajo De la Policía Escolar Porteros Tuve Auxiliares Auxiliares De seguridad Le llaman Por ejemplo El liceo Profesor Germán Martínez Le nombraron Una cantidad De auxiliar De seguridad Que ahí no va a haber problema Internamente Ahí no Internamente Porque Siempre y cuando En esa botella Los que los nombran Y no aparecen Si es otro tema Que hay que tratar Los nombran Y después no aparecen Entonces Es otro tema Que hay que tratar Ahora ahí hay como Diez auxiliares De seguridad Que nombraron ahora En ese centro educativo Hay más maestros Que hay más auxiliares De seguridad Que maestros Que maestros Bueno el día Aquí ya hemos agotado Todo un tema interesante En la feira Montpane Emerson En la feira Montpane Por ejemplo Tenemos un tema Que hay que tratar Nos estamos ya preparando Para una próxima Movilización social Si el ministerio De educación No le facilita No le libera Los recursos A los ingenieros Contratistas Que ya presentaron Publicaciones De los trabajos Realizados Porque es otro tema En educación El departamento De supervisión De educación Es donde Trancan el juego Los ingenieros Contratistas Porque le engavetan Los expedientes O sea Es que está paralizado Eso deberá Eso deberá Desaparecer Si es verdad Que quieren inaugurar Terminar Centro educativo Porque es que Ellos engavetan Los expedientes De los ingenieros Contratistas No sé si Buscando lucramientos Económicos Pero no permiten Que esos ingenieros Contratistas Se le agilicen Fluya Sus expedientes Para que le depositen Su dinero ¿Y qué tiempo Está parada? Ya tenemos Tres meses Y como diez días De uno de los ingenieros Este se llama Este se llama Marta Alejandra Rael Que está construyendo Una edificación De cuatro niveles Un módulo Una cancha De dos niveles Un comedor De dos niveles Y una cancha Rosendo Guzmán Que el otro ingeniero Está construyendo Un módulo De Preescolar E inicial Y dos módulos De tres niveles Estamos hablando De la escuela Fray Ramón Pané De los jardines De los jardines Ok Permíteme Hacerle una Permíteme Escúchame Renzo Estamos ya En las finales De la entrevista Renzo va a hacerte Alguna preguntita O algo Y después En materia de seguridad ¿Cómo están El barrio Las Yagüitas Los jardines Los ríos En materia de seguridad El Ministerio De Interior Y Policía De alguna forma Lo ha contactado Ustedes Ustedes tienen Una mesa Comunitaria En la cual Se discuten Ese Quiere que les diga Una verdad A ustedes Como comunitarios Nosotros nos sentimos Decepcionados Como comunitarios De la dirección De la dirección Que lleva a cabo El Ministro de Interior Propaganda En la Yagüita De los jardines Los yagüitas De los jardines Los ríos Los ríos por ejemplo Los próceres Los mismos jardines En el claret Necesita de una inversión Para En materia de seguridad Ciudadana De más policía De más equipos Preventivos De 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 los centros comunales Que nosotros teníamos Cuando Cuando Franklin Almeida Fue Ministro de Interior Y Policía En el 96 No Franklin Almeida Fue Ministro de Interior Y Policía En el 2000 2005 De 2005 adelante Fue Franklin Almeida Ministro de Interior Y Policía Y con Franklin Se logró Se logró Lo que le llama La inclusión social Dentro de los sectores En la prevención Del delito Que hace a Franklin Almeida Con los delincuentes Que hace a Franklin Almeida No atacaba Los delincuentes Con tiros Era Era con Oportunidades Agarraba Los delincuentes Ven Echa para acá Cuál es tu Cuál es tu problema Tú quieres problema Conmigo Le decía Franklin No, no, no Pues ven Que es lo que te hace falta Yo lo que quiero Es trabajar Pues camina Ven Ponte Para capacitar Y yo te voy a ayudar Con un trabajo Eso decía Franklin Lo capacitaba Le hacía un préstamo Le hacía un préstamo Para crear un negocio Con una fuente de empleo Una fuente de ingreso Tú oyes Y el delincuente ¿Qué hacía? No estaba en la calle Atracando gente Tenía un negocio ahí Bueno Eso es Eso da la oportunidad A la gente Para que no delinquen Ok Eh Sí Franklin Era muy cercano Sí, sí, sí A la problemática Hice su trabajo Pero la seguridad Del dominicano Es un problema No La llacuita no se puede estar Es un problema Es un problema Viejo Es un problema Estructural Que ningún gobierno Que ningún gobierno Ha podido superar Aunque Aunque este gobierno No ha podido superarlo Emerson Porque no hay una política De Estado Que de verdad Se involucre En los sectores Vulnerables Porque ¿Cómo tú ¿Cómo tú vas a combatir La delincuencia? ¿Tú crees que es Desde el palacio Que se combate Desde el terreno Tienes razón Es dentro del barrio Que se combate La delincuencia Y dando oportunidades A los jóvenes Y creando empleo Creándole las condiciones A la población De capacitación De empleo Tú oye De ingreso Para que la gente Tenga como Trabajar Y no está en la calle Haciendo daño Estamos con Elías Acosta Estamos con Elías Acosta Precandidato a regidor Y miembro De la Dirección Central De la Fuerza del Pueblo Elías Llegamos al final Si quiere ya Hacer alguna insultación A los A la parte política Comunitaria Te damos 30 segundos Por favor No, no, no Le pedimos A los municipios Que Mis obras Hablan por mí Aquí En la circunstancia Número de la gente Nos conoce Somos un colaborador De los trabajos comunitarios Y ellos saben Qué es lo que quieren Personas que de verdad Trabajen por sus comunidades Y eso es lo que hacemos Si ganamos Si ellos nos apoyan En las encuestas Que ya están en el terreno Estaremos en las órdenes Para seguir trabajando Desde la alcaldía Del Distrito Nacional Desde la sala capitular Por una Mejor ciudad Estimados oyentes Ese es Elías Acota Hombre franco Hombre sincero Un hombre que Presa Lo que siente Que ha hecho Tiene una impronta De trabajo comunitario Y trabajo político Estuvimos con él En esta entrevista Gracias Y vamos a una pausa Y volvemos En breve instante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!